A Pablo Montero yo lo conocí también cuando era muy joven, también Pablo, y nos identificamos mucho. Bueno, para ser amigo de Julio, pues hay que ser como uno de él, ¿no? Yo creo que él y yo somos muy parecidos. Tenemos más o menos el mismo tipo de carácter. Entonces, nos llevamos muy bien. Hemos compartido momentos muy, muy importantes, tanto profesional como personalmente los dos. Y eso yo creo que nos ha hecho más, todavía más amigos. Ok, vamos a otra silla para Pablo para cantarlas en dos periqueras. Una periquera para mí y así cantamos. Para que no se le cante. Sí, sí, además. La de entre amigos. Sí, sí, entre amigos. Que Julio me haya invitado al Poliforum a cantar con él, pues significa, pues, de lo que estamos hablando, de la amistad, del respeto, de la admiración. Es puro sentimiento y nos gusta cantar juntos porque lo sentimos demasiado. Entonces, hay una comunicación muy especial cuando estamos interpretando algún tema a dueto. Y bueno, pues, ahorita estoy con mucho gusto acompañándolo en este día tan especial para él. ¡Hola, Pablito! Perdóname, amigo mí, si al calor de estas dos cosas te platico cosas tristes. Sé hoy viene que me invitaste a salir porque queríme solamente divertirte. Aguantar más ya no puedo y es por eso que te entero del dolor que llevo dentro. La mujer que ella más quiere se ha marchado de mi lado y hoy solo pienso en morirme. Te comprendo, amigo mí, sabes bien, cuentas conmigo que me duele verte triste. Si ella ya no está contigo, lo mejor es que la olvides, pues tu amor no lo merece. ¿Para qué seguir amando? A quien poco le importa lastimar tus sentimientos. Más por ella no habrá falta en este mundo alguien que en verdad te quiera. Tener confianza aquí entre amigos, a ti mis cosas te digo. A ti mis cosas te digo, a ti mis cosas te digo. Sabes bien que yo te quiero y por eso, compañero, mi dolor te lo confieso. Dios bendiga este momento, porque la pena que traigo con tu amistad, duérmenos. Tener confianza aquí entre amigos, a ti mis cosas te digo. Pues tristezas y alegrías, a ti mis cosas te digo. Sé que tú vas a llorar y que no vas a dejar sufrir a solas por eso. Dios bendiga este momento, porque la pena que traigo con tu amistad, duérmenos. Dios bendiga este momento, porque la pena que traigo con tu amistad, duérmenos. Hola, José María. Gracias. Un aplauso para Pablo.